Ayer hemos hecho un operativo con un util sectorial donde ya se ha involucrado la Fiscalía, la Municipalidad de Pernicción de Horas y Inipersona, en el cual hemos intervenido tanto en las cantinas, restaurantes y bares, donde se han encontrado comensales que han estado libando en licor en la provincia. El Poderán se les ha cerrado a tres locales. ¿Ahora qué sanciones van a recibir? Miren, se les ha sancionado con el cierre del local y aparte de eso con la multa respectiva, bueno, que ya emana en este caso la multa de Pernicción de Horas. Ahora, ¿la venta de licor está prohibido? Está totalmente prohibido. Acá en un momento se han levantado este tipo de negocios. No hay ninguna orden, no hay ninguna resolución ministerial que diga que ya se tiene que vender a 10 piscines de licor. O sea, ¿está prohibido el consumo de licor? Está totalmente prohibido. Entonces también debería estar prohibido por la distribución de este licor, la empresa para distribuyéndolo. Lamentablemente, eso ya hay coordinado con la municipalidad, en este caso, para que ella tome las medidas del caso y ya, digamos, sancione en este caso a la empresa. Ahora, tenemos nosotros muchas denuncias de los operativos que se hacen al sector transportes. ¿Ustedes intervienen de alguna manera? ¿Se recorre del tránsito local, taxis, locales, locales? Sí, también está, digamos, dentro de mis facultades, digamos, supervisar, fiscalizar, en este caso, a los entes que están involucrándonos en el tema, digamos, de los operativos en el tema de transportes. Pero, en este caso, de repente, no se está cumpliendo, en este caso, el protocolo de bioseguridad, donde los pasajeros deberían utilizar las máscaras faciales. ¿Por qué? Porque, sinceramente, no, hay una resolución ministerial emanada por la municipalidad que, netamente, eso está dirigido a los interprovinciales. ¿Por qué? Los interurbanos, lamentablemente, no hay. En este caso de obvio, comentado ya con los representantes de la municipalidad, el por qué no sacan una ordenanza para regular ese tema, pero, prácticamente, están haciendo caso omiso al respecto. Porque, también, ellos, pues, van a tenerla de contagiar.